Creedme que como presidente del partido voy a hacer todo lo posible para que mucha gente de esa naturaleza se pueda acabar incorporando una lista. Os pido que me ayudéis, os pido que lo comprendáis y os pido que entendáis que para gobernar un país hace falta mucha gente buena que tenga ganas y que se incorpore a nuestras listas. Espero que en otras ciudades, en otras comunidades autónomas hagamos lo mismo y ya avanzo que vamos a trabajar para que muchos independientes también se vayan sumando a este proyecto. Finalmente, quiero deciros que los valores que dieron nacimiento a este partido están más presentes que nunca en este encuentro nacional, que ha sido un éxito. Quiero felicitar también al secretario general, a José Manuel Villegas, por el trabajo que ha hecho, a los equipos ejecutivos, las secretarías ejecutivas. Gracias porque habéis organizado esto, porque habéis trabajado junto a los comités autonómicos y habéis liderado vosotros este encuentro que es importante. Yo creo que es un encuentro de éxito y lo vamos a hacer más veces, ya os lo avanzo. Como ha sido un éxito, una vez al año, este es el primero que hemos hecho de muchos, pero haremos muchos encuentros como este para coordinarnos, para darnos la mano y para conocernos mejor. Pues el trabajo es el principal elemento que nos va a convertir en un partido ganador. Si seguimos trabajando como hasta ahora y somos mejores y nos preparamos, ganaremos. Si nos esforzamos más y no nos conformamos con lo que vemos y queremos más y queremos hacerlo mejor, ganaremos. Si estamos unidos y tenemos democracia interna y luchamos contra la corrupción, ganaremos. Y si tenemos la ilusión del primer día, yo os aseguro que tengo más ilusión incluso que el primer día que empecé aquí, y la ilusión que os veo en los ojos, en vuestras miradas, en vuestro día a día, esa ilusión es el motor más imparable que existe en democracia. Porque es imparable que alguien tenga ganas de cambiar su país. Así que con ilusión, con trabajo, con esfuerzo, con preparación, con unidad, resolveremos problemas, los españoles nos verán como una opción y podremos ganar. ¡Gracias!